Tiembla mi piel ¿Cómo podría yo saber Si tú me quieres como ayer Quiero volver a repetir Tantos momentos junto a ti ¿Cuánto me cuesta así seguir Un día más lejos de ti? Tiembla mi piel Si tú no estás Y es que contigo puedo volar ¿Cómo poder volver a empezar? Me falta todo si tú te das ¿Cuántas promesas sin cumplir? ¿Cuántas verdades sin decir? Quiero que vuelvas por favor Para decirte sin rencor Que si en algo te falle Fue de lo tanto que te amé Tiembla mi piel Si tú no estás Y es que contigo puedo volver a empezar Me falta todo si tú no estás Y es que contigo puedo volar ¿Cómo poder volver a empezar? Me falta todo si tú te das Tiembla mi piel Tiembla mi piel Y es que contigo puedo volar Y es que contigo vuelvo a soñar Me falta todo si tú te das Tiembla mi piel Y es que contigo vuelvo a soñar Y es que contigo vuelvo a soñar Me falta todo si tú te das Tiembla mi piel